Muy buenas, Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y esto es... ¡Hola a todos! Según Asa, la madre máquina, los Zabraks fueron uno de sus hijos, formas de vida sintéticas que creó bajo las órdenes del Imperio Infinito, como parte de la experimentación que los Rakata esperaban que les diera una idea de la pérdida de su conexión con la Fuerza. Esto ubicaría los orígenes de la especie en algún momento entre los 30.000 y 25.200 años antes de la Batalla de Yavin. Como una de las primeras especies en desarrollar los viajes espaciales en la galaxia, los Zabraks desempeñaron un papel importante en los asuntos galácticos. Al igual que los primeros humanos, los Zabraks establecieron muchas colonias fuera de su sistema de origen en su temprana historia, como en el planeta Iridia. Cuando los Zabraks se encontraron con la República, tenían un total de 8 colonias en 5 sistemas. Hace mucho tiempo, los Sith se habían puesto en contacto con los sumos consejos de Iridonia para contratar los servicios de sus mercenarios más talentosos. Esta influencia permaneció con la gente Zabraks mucho después de que se pensara que los Sith fueron aniquilados en la séptima Batalla de Rusan. En el tiempo que siguió la formación del Imperio Galáctico, la naturaleza de carácter fuerte del pueblo Zabraks les permitió resistir la ocupación imperial. Este espíritu desafiante continuó frente a varias acciones que el Imperio tomó contra ellos, incluida la colocación de guarniciones de todos sus mundos, la destrucción de su base industrial y el aumento de los impuestos que los llevaron a la pobreza. Muchos hombres y mujeres Zabraks se unieron a la Alianza para restaurar la República y luchar contra el Imperio. Después de la derrota del Imperio en la Batalla de Endor, la raza Zabraks se unió e ingresó a la incipiente Nueva República, decidida a no volver a ser sometida a la opresión que habían sufrido durante el apogeo del Nuevo Orden. Biología y apariencia Los Zabraks eran casi humanos, pero tenían una serie de características físicas significativas que los diferenciaban de la línea de base humana. Los más llamativos de estos eran una serie de cuernos vestigiales que coronaban las cabezas de hombres y mujeres. Estos cuernos crecían en la pubertad en diferentes patrones y significaban que se acercaba el momento de su rito de iniciación. Los cuernos eran un rasgo compartido por las muchas subespecies de Zabraks, que estaban divididas por una serie de características físicas que diferían de una subespecie a otra. Estas podían incluir diferentes tonos de piel que incluían blanco melocotón, blanco puro, amarillo, rojo, tostado, marrón y negro. Patrones de cuernos, crecimiento del cabello y el color de los ojos, que tienen ciertas pigmentaciones que los humanos carecen, como púrpura, amarillo, rojo y naranja. Otro de los rasgos que hicieron que los Zabraks fueron reconocibles al instante eran sus tatuajes faciales, que estaban formados por delgadas líneas recibidas durante su rito de iniciación. Estos podrían simbolizar muchas cosas que incluyen, entre otras, el linaje familiar, el lugar de nacimiento o incluso un diseño que refleje sus personalidades individuales. Internamente, los Zabraks poseían un segundo corazón. También tenían una gran resistencia al dolor físico. Los Zabraks eran capaces de reproducirse con humanos, y una subespecie híbrida evolucionó en Dathomir, llamada Dathomirianos, formada por el apareamiento de los hermanos de la noche Zabraks y las hermanas de la noche humanas. Esto se puede apreciar en la serie de The Clone Wars. Personalidad Los Zabraks eran vistos a menudo por la mayoría de las otras especies como resueltos, una observación que no era terriblemente incorrecta. Esta determinación decidida provino del hecho de que eran una raza con un fuerte sentido de seguridad en sí mismos, seguros de que podían realizar cualquier tarea que se propusieran hacer. Sin embargo, esto no llevó a un Zabrak a desarrollar un sentido de superioridad orgullosa hacia otros de su especie. Aunque no era raro ver la competencia entre colonias, esto no era visto como algo negativo. Los Zabraks creían que las diversas experiencias de las diferentes colonias solo servían para aumentar el valor general de la raza en toda la galaxia. Los Zabraks eran seres orgullosos, fuertes y seguros. Creían que nada era realmente imposible y se esforzaban por demostrar que los escépticos estaban equivocados en todo momento. Algunos Zabraks se adulaban a sí mismos con un aire de superioridad hacia otras razas, discutiendo con frecuencia los logros de su gente con orgullo, que podría rozar la arrogancia. Como guerreros o aventureros, los Zabraks tendían a ser dedicados, intensos y extremadamente concentrados. Se consideraba que los Zabraks de Iridonia eran más guerreros que los Zabraks de sus mundos coloniales, probablemente debido al terreno accidentado que conformaba su planeta natal. Como tal, desarrollaron un estilo de artes marciales altamente físico, que era un requisito para que el joven Zabrak aprendiera. No era raro que un Zabrak de Iridonia estuviera entre los mejores luchadores cuerpo a cuerpo de la galaxia. Los Zabrak de los mundos colonia también compartieron ese impulso por la excelencia, pero alentaban a sus hijos a expresarlo de otras maneras. Por lo tanto, no era sorprendente ver que los Zabraks tuvieran éxito en muchos campos, desde la medicina hasta el entretenimiento. Los Zabrak tomarían comúnmente sus nombres de animales nativos de Iridonia, como muchas familias Zabrak que llevaron el nombre de Bug. Bien, pues esta ha sido la raza de los Zabrak, espero que os haya gustado. De ser así, dejar un like, compartir el vídeo con más padawons y suscribiros. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompaña.